Chua, chua Pero tu amor se va perdiendo por unas monedas de escaso mayor En cambio yo tengo y lo que tengo es el dinero si es el amor Si por dinero, no por amor, ese es el precio de tu corazón Si por dinero, no por amor, ese es el precio de tu corazón Tú no comprendes mi herida, no te concedo razón Sé que te vas de mi lado, muy triste está mi corazón Pero tu amor se va perdiendo por unas monedas de escaso mayor En cambio yo tengo y lo que tengo es el dinero si es el amor Si por dinero, no por amor, ese es el precio de tu corazón Si por dinero, no por amor, ese es el precio de tu corazón 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 Ese es el precio de tu corazón